Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. ¿En dónde creen que me encuentro? ¿A dónde creen que me vine? Bueno, me vine a la tienda de Macy's, ¿ok? Estoy en la tienda de Macy's. ¿Por qué vine? Porque yo durante toda la semana les estuve compartiendo, les estoy compartiendo todavía ofertas por ahí, en lo que es el grupo de Telegram y Facebook. Pero muchas personas me preguntaban, ¿la oferta también es en la tienda? ¿La oferta también es en la tienda? Y le digo, no sé, porque lo que pasa es que no dice, no dice en línea si la oferta también está vigente en la tienda. Hay unas promociones que sí te dicen en las dos partes, pero no decían. Yo dije, pues vamos, vamos a la tienda a ver qué se ve por aquí. Y sí, yo creo que todas las ofertas a lo que yo estoy viendo por aquí, me vine primero a los perfumes, porque se acuerdan que yo les estuve compartiendo perfumes. Entonces, hay muchas cosas y todos los perfumes y eso también estará en la tienda. Así es que si ustedes tienen la oportunidad de darse una vuelta en la tienda, también están vigentes las ofertas. ¿Hasta cuándo? No sé, porque le pregunté a la cajera y ellos dicen que no saben. La cosa sería, si ustedes quieren darse una vuelta en la tienda, lo que yo les recomiendo es, antes de ir a la tienda, checar en línea cualquier cosa de lo que les vaya a compartir por aquí. También, este, checar en línea para ver si todavía están al precio que les estoy compartiendo y ya, sería todo. No he encontrado todos, todos, todos los perfumes, porque ya ven que les compartí varios que 25 dólares, que 50% de descuento. Les voy a mostrar algunas cosas para que ustedes se vayan dando una idea de todas las cositas que hay aquí de los especiales de Black Friday. Hay mucho, la verdad no creo que les vaya a poder compartir todo, pero voy a tratar de compartir lo más que pueda, ¿sale? Así es que déjenme les vuelto a la cámara para mostrarles algunas cosas por aquí. Hombre, lo que es perfumes tienen un buen de cosas, un buen de cosas. Por aquí estaban los chiquitos, esos, los que les había compartido, que estaban a menos 20 dólares. Creo que van a ser como estos, a sacar en 20, 25 dólares, algo así. Estos, y este es el perfume, o sea, el que yo les había dicho de 25 dólares. Este también es de los de 25 dólares, pero está chiquitito, o sea, ven, es chiquitito. Este del Dochefabana es mi favorito, este me encanta. Y muchas personas lo encargaron, este, este huele riquísimo. Estos también creo que son de los de 25 dólares. Lo que no me gusta, que no hay donde escanear los precios, pero creo que estos también son de los de 25 dólares. Y estos de aquí parece que también, creo que sí. Todos esos parece que son de los de 25 dólares. Igual como les digo, las ofertas todavía están en línea también. Por ahí les estaré publicando. Todos esos son como que travel size y cositas así. Oh my God, otro de mis perfumes favoritos es este, este rosa. Este, se lo tengo, me huele riquísimo. Y luego, déjame te muestro por acá porque vi en una área donde tenían varios perfumes con el 50% de descuento. Estos, miren. Estos tienen en especial del 50% de descuento. Igual, igual como les digo, como los mismos que en línea. Estos 50%. Voy a ir al área donde están, a ver, ¿qué dice especial? Especial del Black Friday, pero no dice que es. No dice que es. Voy a subir al área donde están las cosas del hogar porque ahí les quiero compartir más cosas también porque ahí hay muchas, muchas, muchas cosas. Y saben por qué quise venir, porque querían muchas personas ver la calidad de las cosas como de las, de los de la cocina y eso. Así es que vamos a ir a ver por ahí. Vean lo que, todo esto, todo lo mismo que les compartí en línea. Todo está en la tienda, vean los anillos y todos, uy, qué lindos todo esto. $14.99, hay mucha joyería con el 75% de descuento, todo. Igual como quiera, yo les voy a seguir poniendo publicaciones porque yo sé que hay de dos. O sea, hay de, hay de dos sopas, ¿verdad? Las personas que les gustan comprar en la tienda, les quería compartir información que así está. Las personas que no tienen la tienda y quieren comprar en línea, pues también. O ahorrarse la, la, ¿cómo se dice? La relajo de andar en las tiendas y eso. Pues también para esas personas les estoy compartiendo en lo que es Telegram y Facebook. Las ofertas de, en línea. Así es que vamos acá arriba a donde se encuentra lo del área de las cosas de la cocina. Y eso para ver la calidad de las cosas. A ver si nos conviene, no nos conviene. Y cómo están las cosas por acá. Miren, esta cobijita la había visto en línea. Está bien bonita, se ve bien bonita. Me gusta más cuando veo las, me gusta más cuando veo las cosas en línea. Porque puedo ver la oferta, digo, la oferta del precio que tenían antes. Aquí nada más nos dice que están a $20 dólares. La verdad no me acuerdo cuál es el precio. Pero será bueno para un regalo. Y mira, viene de todos estos diseños que tienen aquí. Así es que está bonito eso. Déjame ver por acá. Hay unas, oh, mira las cobijas. Esto está súper, súper, súper bien. Estas creo que no las había visto en línea. Vean, estas. Estas dice que tienen el precio de $30 dólares. Ahorita están por $9 dólares. Estas para las cobijitas que están aquí. Y miren, de estas hay muchas cobijitas. De esas bien bonitas. Estas, estas son de $9 y estaban a $30. Esta no dice cuánto estaban, pero dice que están a $20. Estas son más caras. Porque están más gruesas. No sé. A mí me gustaron. Estas me gustaron. Se me hicieron bonitas. Estas otras están un poquito más caras. Mira, me imagino que son más grandes, pero hay diferentes colores. Ven, todos esos colores tienen aquí. Dice que costaban la cantidad de $50. Ahorita, de $50 a $70 dólares. Ahorita están por $16.99. Lo que yo sí les he dicho, y les repito, lo que vienen siendo colchas de aquí, de esta tienda, no compren. Colchas no compren. Mira, estos $24 dólares. $19.99. Eso sí nunca he comprado. Eso sí no les puedo decir que son buenas o son malas. Eso sí no he comprado. Pero lo que sí yo he comprado y que me emocioné cuando comencé en esto de la cuponeada. Pues no comencé. Eso fue como dos años atrás, yo creo. Yo me compré estas. Creo que antes salían como a $20. No, $19.99, $20 dólares. Algo así. No me acuerdo. Obviamente los precios han subido. Ahorita están a $40 dólares. Estas colchas no sirven. No sirven porque se resbalan muy, muy feo. Se resbalan las... A mí no me gustaron. La verdad que yo sí regresé dos o una. No me acuerdo. Si tienes algún cuarto como que nada más para que se te vea bonito y así. No está mal. Pero de otra yo prefiero la verdad sí invertir un poquito más en eso. Y pues agarrar algo mejor de calidad. Pero porque no. No, no me gustó. Bueno. A ver estas. Oh, mira. ¿Qué es esto? Dice 4... El CT4. $19.99. Pero no sé exactamente qué dice. Ah, como cobijita y esa. Oh, voy a revisar las almohadas también. Voy a revisar las almohadas y las maletas y todo eso. Ya que estamos aquí. Luego nos falta la idea de la cocina. Ténganme paciencia porque vamos a andar por toda la tienda. Tratando de ir por toda la tienda. Lo de la ropa. No sé si alcanzo a ir. Pero voy a tratar de ir a diferentes partes. Miren. Les quiero compartir esto. Yo siempre me gusta ser honesta con ustedes. Miren. Esta es la que mi mamá creo que la compró. No me acuerdo qué precio tenía. La verdad. No les quiero mentir sobre eso. Pero mi mamá compró este set. Este set que tiene tres. Ok. Tres maletas. Así son de esas como que... ¿Cómo se llama? Sí. Que no se apachurran y todo eso. Bueno. Miren. El set costaba $440. Está por $200. Ok. Ahorita en especial. Mi mamá lo compró en este color. Yo cuando fuimos para España. Yo me llevé la chiquita. La chiquita me la llevé. Y es la que les digo que vino sin llantas. A mí la verdad me gustan más las de tela. Pero ahí pues ya cada quien es como que... En gustos se rompen géneros. Como dicen. ¿Verdad? Esos tienen hasta un 60% de descuento. Las almohadas. Quiero ver las que les compartí de $18. Y de... ¿Qué? De $11. Creo que había unas almohadas. No sé si todavía están disponibles. O si las tengan por aquí. Por la tienda. O estas están. Dice que... Oh mira. Esos. Como para ponerle arriba el colchón. Dice dependiendo del que quieras. 80% de descuento. Tienen del Twin. 17 dólares. La más cara que es el... La más grande. La King. Perdón. $21.99. Costaba $130. Que vienen siendo esos. Estos. Para ponerles como al colchón arriba. Parece como sabanitas. Sí. Eso. Ah. Las almohadas de las que les compartí. No las veo. Acá están unas de $14.99. Esas creo que se las compartí. Estas también del Polo. Estas son las que... Estas son las que yo tengo. Y hay que ver. Porque hay como que más duras. Más aguaditas. Dependiendo de tus gustos también. Estas están duras. Estas son $14.99 por las dos. El paquete de dos. $14.99. Déjenme ver si tengo los otros. Tienen el otro set de maletas. Que les digo que es el que tengo yo. Hay muchas personas que dicen que están bien corrientes. Que no valen la pena. No sé. Ahí ya depende de cada persona. A mí me han gustado. Me han gustado. Son estas. En rojo. Yo las que tengo son todas azul. Como les digo. O sea. Para que te las vengan y te las destruyan. La verdad. Yo siento que a mí no está nada mal. Pero ya. Y ya no les voy a decir yo nada. Ya les hice un video. De cómo se vende adentro y todo. Son cinco piezas. Estas están de $300. De una. Quedando como por $70. Yo cuando las compré. Estaban como a $49.99. O $50 dólares. Más o menos. Déjenme buscar. Quiero buscar también las ollas. Porque les había compartido unos sartenes. Creo que son aquellas. Lo malo que no creo que las tengan afuera. Voy a ver. Porque esas son las que les mostré. Yo no las he visto en persona. Bueno. Sí. No las he visto en persona todavía. Esas son las de. Mira. Estas. Siete piezas. $19.99. Estas. Pero. Déjame ver si las tienen aquí afuera. Para que ustedes las puedan ver. Porque quiero que ustedes las vean. Esas también. ¿Cuáles serán? Estas son las ollas. Que yo les compartí el otro día. Estas. Son tres piezas. Creo que no están tan grandes. Pero quiero verlas afuera. Para podérselas compartir. Porque esas también estaban en descuento. Déjenme ver si las puedo. Encontrar afuera. Mira. Estos son los cuchillos. Estos son los cuchillos. Que les había compartido. Estos creo que sí estuvieron igual que el año pasado. $13.99. Estas. Ahí están. Y. A ver. Estas. Estas del KitchenAid. Ya descontinuaron la. El set de ollas que yo siempre les recomendaba. Ya lo descontinuaron. Ya no lo he visto por ningún. Por ningún. Por ningún lugar. Estos tienen un 40% de descuento. ¿Qué precio tienen? no creo que dice dice que siento siento y algo pero no sé si este es el precio original o ese es el precio en oferta no sé a ver porque no lo malo que sucede de los que están más baratos no los tienen afuera yo siempre les digo cuando ustedes compren algo traten de ver reer las lo que dicen las personas las reseñas y todo eso esto no está afuera pero no van a estar todas lo malo que no tiene suficiente espacio estás es porque son las de 30 dólares o algo así está así estas son las de 29 99 yo estas las había comprado antes a mí no me gustaron la verdad o sea se ven así si tú no tienes presupuesto y tienes como que algo así baratito y esto no es tan mal 30 dólares o sea 30 dólares de los gastas en lo que sea pero si quieres algo que te dure más pues si tienes que invertirle un poquito más porque es así están muy delgaditas pero viene todo el pie es del set son 13 piezas de estas 13 piezas de éstas del de éstas y luego vienen en este color también mira los comales mitad de precio estos comales 9 dólares de 21 estos se ven así es como para el pavo estos se ven chiquitos se ven chiquitos estos quiero sacar la olla ahí está abierta pero no sé si si se puede o la licuadora la licuadora que muela estas piedras que nos dijeron se me va a quedar grabado siempre eso se me va a quedar grabado de lo que nos dijeron que muele hasta piedras no era ninja no era ninja si es que no está aquí las ninjas también están en especial pero la verdad dicen que no muelen muy bien que es más como para licuados batidos y estos ha de estar por por dónde estará la marca es nutribullet a cabela están como éstas estaban más caras aquí creo es esta pero lo malo que aquí viene el set de dos pero es esta la marca por aquí a capas que ya no hay está esa a nuestra antarget lo estoy confundiendo pero es esta sí es cierto ese eran target para que se ve así pero individual se ven target estaba más barata en cosco casco cosco como se diga creo que estaban a 70 y algo no me acuerdo si la puedo encontrar por ahí solos se las dejo también a mirar acá hasta el set este el de 19 99 es este déjame verlo a ver cómo se ve del otro y están livianitas pero creo que se me hace mejor este que en el otro que éste este 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 me hace mejor creo que ni el otro de ellos y viene con sus tapaderas están delgaditos también que son delgaditas pero no está tan por 20 dólares no está tan mala la hoy y también se ve así nada más que lo que si quiero sacar son las de por heridas estas que les había compartido porque muchas perdón muchas personas querían verlas lo malo que están no las tienen aquí afuera alguien la quiso abrir estas pero en este esta está golpeada de ahí la la garra de la porque no sé si porque la abrieron esta chiquita esta 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 chiquita está esta es la otra y la otra casi 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 igual no más que estos mira estos no es esto porque no me van a regañar aquí que pensando que nosotros las abrimos mira estas pero no me acuerdo cuánto costaban más me acuerdo cuánto les había dicho que costaban estas creo que baratas creo que estaban baratas no me acuerdo cuánto les había dicho que estaban pero igual por ellos podría poner las publicaciones todavía los bueno mis amigos ya cumplió con venir a ver a ver cómo están las cosas como les digo todas las ofertas están vigentes en línea y en la tienda lo que viene siendo la chamarra las botas todo 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 lo que les he compartido está vigente en línea y en la tienda por si ustedes quieren aprovechar pues aprovechen salen que estén bien que tengan un excelente día nos vemos en la próxima adiós